Para evitar que el cólera se extienda más, día con día realizamos muchas acciones. Como técnico clorador, yo reviso el agua para comprobar que tenga suficiente cloro para acabar con el cólera. Como brigadista, oriento a las familias sobre las medidas para protegerse del cólera y evitar que se extienda más. Sin embargo, lo más importante es lo que tú puedes hacer para cuidar tu salud y la de tu familia. Lleve el agua de beber o cocinar, lávate las manos y cuece bien los alimentos. Evita comer alimentos crudos. Ayúdanos intensificando las medidas higiénicas. Sistema Nacional de Salud.